La empresa de proyectos para industrias varias, ubicada en el capitalino municipio de Playa, recibió un reconocimiento especial por su participación en la edificación de La Habana Real y Maravillosa, que ya se prepara para su 500 aniversario. Recibido en acto oficial de manos del primer secretario del partido en la provincia, Luis Antonio Torres Iribar, esta empresa especializada en proyectos arquitectónicos, ingenieros y tecnológicos, reafirmó su compromiso de brindar servicios profesionales de diseño, ingeniería, consultoría y topografía aplicados a la construcción, así como integrados de ingeniería para inversiones y obras de máxima calidad. E-Project es una empresa protegida, centro responsable de la gestión ambiental, con un colectivo de trabajadores alegres y profesionales, gente valiosa, comprometida con el proyecto mayor del pueblo cubano, la revolución. Elizabeth Cánova, para el Sistema Informativo.